El día estaba tranquilo calentando a la ciudad Se oía el ruido de pasos procedente del lumbar El tiempo que esperaste, el tiempo que dejaste El tiempo que perdiste, te empezaba a apretar mucho más Un espejo marcaba un rostro cansado de esperar Tu vocal en tu fusilón, asesinándolo sin pensar El tiempo que esperaste, el tiempo que dejaste El tiempo que perdiste, te empezaba a apretar mucho más El tiempo que perdiste, te empezaba a apretar mucho más Un espejo marcaba un rostro cansado de esperar Sabías que así no podrías, te tendrías que cambiar El tiempo que esperaste, el tiempo que dejaste El tiempo que perdiste, te empezaba a apretar mucho más